Con puntualidad inició la reunión a las 3 de la tarde. La mesa directiva la conformó el director distrital de Educación de Girón a Santa Isabel y el equipo técnico. El tema se planteó. De la fusión administrativa del ex colegio Rafael Chico Peñerrera con la unidad educativa Ciudad de Girón. La ex directora distrital de Educación recordó que en el año 2017, mediante resolución 533 del 20 de octubre, fueron fusionadas las dos instituciones, el Rafael Chico Peñerrera y Ciudad de Girón. La fusión fue de tipo administrativa, es decir, que en ningún momento fueron cerrados ninguna de las dos instituciones. Por ello, al no haberse cerrado ningún colegio, dijo que no cabría la opción de reapertura. Es decir, que no existe normativa que permita reaperturar una institución abierta. Lo único que desapareció fue el nombre, el nombre de este ilustre ciudadano cuencano, como fue el doctor Rafael Chico Peñerrera. Y a cambio, no digamos a cambio, sino más bien prevalece el nombre de este hermoso cantón Girón. En adelante, el personal técnico del distrito dio a conocer trabajos, obras y avances que se han dado en las instituciones fusionadas. Causó molestias en los presentes, puesto que fueron ellos quienes invitaron al diálogo para recibir respuestas, pero fueron representantes del distrito quienes tomaron la dirección de la asamblea. Pero es la falta de respeto, que sin el permiso del comité organizador, ustedes hayan pasado al frente a organizar la reunión. Si querían darnos a conocer todos esos detalles, dentro de la reunión, ustedes debieron haber pedido un espacio para explicar el proceso que estaban explicando. Pero que hay respeto que ustedes, siendo invitados, estén organizando la reunión. Se nos invitó para que socialicemos este informe que ha causado cierta desinformación desde algún punto de vista en la comunidad y que más bien ha conseguido que los jóvenes estudiantes desarrollen ciertas inquietudes a nivel interno, generando malestar en la comunidad educativa. Nosotros como ciudadanos no queremos confrontar a profesores, a estudiantes, a ciudadanos. Lo que nosotros como ciudadanos gironices queremos es recuperar un patrimonio intangible con nuestro cantó. Tienen que ser escuchadores y no dictadores de decir esto se hace junto. Si nosotros pensamos que se puede abrir los dos colegios, que bueno, hablamos tres. Antes de dar paso a que tomen la dirección de la asamblea los proponentes de la misma, se aclaró que Y ser claros, no podemos hablar de una reapertura de un colegio que está abierto. De un predio que está funcionando. Eso es lo que tenemos que aclarar. Queremos dejar en claro que esta situación no obedece a que mucho menos se desencadenen enfrentamientos. Porque tenemos siempre que optimizar los descansos recursos con los que contamos, como es personal docente, como es infraestructura. Los ciudadanos insistieron en que el colegio fue cerrado sin motivo. Hoy se llegó más del señor Bordea, que tuvo la gentileza de hacer que nuestro colegio poco o poco vaya a eliminar a los estudiantes. Cuando nuestro colegio era solo femenino y contábamos con 370 estudiantes. Alegan malestares que se estarían dando por el hecho de estar los estudiantes divididos en dos edificaciones separadas. Porque está funcionando el acuerdo de los estudiantes. Claro que sabe eso, pero con otra institución al menos se nos acuerda a que nosotros nos concuerda a que el proceso se va por allá en centro del centro. El director dijo haber comprendido en otro sentido la invitación y agradeció. A nosotros, honestamente, tenemos la convocatoria en otro sentido. La petición de reapertura la toma en considerado el Acuerdo Ministerial 16A de 2018, en el que se manifiesta que... El presente acuerdo ministerial tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos generales a ser considerados para la reapertura de las instituciones educativas fiscales que dejaron de funcionar como consecuencias de procesos de fusión o cierre. Ahí hay que diferenciar. Una cosa es una función administrativa y otra cosa es una función física. En este caso, estos dos planteles que estamos tratando se funcionaron administrativamente. Porque físicamente nosotros no hemos sacado alumnos desde un espacio y les hemos mandado a otro lado. El Ministerio de Educación no está atentando con el derecho a la educación. Porque está cubierta la demanda educativa, porque tiene completo el número de docentes, porque está cumpliendo con todos los servicios para los cuales está previsto la operatividad de esa escuela. Entonces, no estamos infringiendo en alguna situación. Quiero necesitar a nuestro colegio que fuera un colegio como ha sido y nosotros todos quiero y agradecemos mucho. Y siempre prestos a escucharles y nos llevamos las inquietudes planteadas. La asamblea concluyó. Los delegados ministeriales se retiraron y los ciudadanos se comprometieron a continuar en su lucha. Que quede claro con todos ustedes que en ningún momento se ha engañado la ciudadanía para proteger las 300 primas que tenemos cada una se encabezada.